¿Son tal vez para que el gobierno no siga anotándose por otros en este camino a modernizar la justicia? La verdad es que el sistema acusatorio es un sistema de juiciamiento que pone las cosas en su lugar. En el sistema que rige hoy en el orden federal, los jueces investigan y evalúan la prueba que reúnen investigando. Son jueces y partes, como se lo conoce popularmente. Los fiscales opinan, proponen y eventualmente investigan si el juez decide, a su gusto y piachere, delegarle la investigación. Como te imaginas el defensor, cuando es el fiscal el que investiga, bueno, tiene que oponerse a las posiciones del fiscal. Pero cuando es el juez, tiene que oponerse a dos, al juez y al fiscal. Menuda tarea. Es fácil de comprender que estamos ante un sistema que es sustancialmente injusto.